¿Tu mejor amigo en Chivas? Yo no estaba, pero era Félix Buket. ¿Compañero qué más te desespera? Buket. ¿También? Sí, era el que más me sacaba de mis casillas. ¿Y actualmente? Actualmente... No, el oso, yo diría algo. ¿Cuál momento prefieres de la pasada liguilla? ¿Tu tapada a Julio Furch o el gol antiamérica? El gol. Creo que con el gol por el paseo a la final. ¿Lateral o central? Central. ¿Mbappé o Haaland? Mbappé. ¿Cuál es el estadio en donde Chivas se siente en casa sin ser el Akron? El Cuauhtémoc. ¿Te ocuhtémoc? Pues siempre está lleno de Chivas, ese y también el, pues más que una ciudad universitaria, el de los Pumas, también creo que la gente responde muy bien. Y obviamente el Azteca. ¿Jugador de la Liga MX que invitarías a venir a Chivas? De la Liga, no puede ser de fuera. El que tú quieras. ¿No puede el Chucky Lozano? El Chucky Lozano, no lo tenemos. Para que haga el trío extuso con el Poche y con... Sí, con el Poche y ahí en Luzi. ¿Y jugador del pasado con el que te hubiera gustado jugar aquí en Chivas? Que ya no pueda estar retirado. Yo creo que Ramón Morales. ¡Guau! El eterno capitán. Sí, claro. Gracias.